González, quien es la titular del área de producción en calidad del hoyo, para que nos cuente sobre los puestos de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Buen día a todos. Sí, ya se hizo la primera licitación el viernes pasado y se vendieron la mayoría de los puestos de comida. Ahora vamos a hacer una segunda licitación el viernes 21. Hay tiempo hasta las 10 de la mañana del viernes en mesa de entrada para entregar los sobres con las ofertas de los puestos que quedaron vacantes. ¿Cuáles son los puestos que están vacantes, Liz? ¿Y los requisitos, Liz? Los requisitos simplemente es tener que venir a comprar el pliego en la mesa de entrada, en la municipalidad, y ahí poner la oferta del puesto y la comida con la que quieren participar. ¿Hay un mínimo en la oferta? Hay un mínimo, hay una base. Hay una base según el puesto. Los puestos que están libres son los de pizza. Hay dos de innovación, que nosotros llamamos innovación a todo aquello que no encuadra ni pizza ni milanesa ni... Yaguarma puede ser. Yaguarma puede ser. Hasta ahora se ocuparon de los cuatro de innovación, se ocuparon dos, uno con sándwiches de bondiola y el otro con rabas. Oh, qué rico. Bueno, entonces reiteramos, hay tiempo hasta este viernes. ¿Se tiene que presentar en el municipio? Sí, se tiene que presentar en sobre cerrado la oferta que se hace y hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana cerramos la recepción de los sobres y vamos a la Casa de la Cultura a abrir los sobres en forma pública. Liz, a partir de... Bueno, la fiesta empieza el 11 de enero, pero ¿qué día ya los oferentes que hayan adquirido el puesto pueden comenzar a armarlo, a delinear cuándo va a ser la primera reunión para ir viendo cómo se va a armar toda esta situación? Bueno, ya cada puesto tiene asignado un lugar y la gente la semana antes empieza a hacer posesión del lugar y a adaptarlo a las condiciones, a las necesidades que tienen cada uno para elaborar la comida. ¿Tienen garantizada la electricidad, el agua potable, algún tipo de puesto ya específico? Sí, todos tienen la estructura, el agua y la luz. Hay que poner la materia prima y las ganas de trabajar. Exactamente. ¿Cuántos puestos en total se venden? Y son más de 100, porque hay algunos que son libres, que vienen los estanes de... Libres son los de waffles, de helado... Bien. ...y los puestos que vienen de promoción, ¿no? Liz, siempre o cada tanto escuchamos la queja recurrente de los que asisten a la fiesta, que hay poca fruta fina. ¿Cómo hacen ustedes de la organización para garantizar eso? Que la gente vaya y encuentre frambuesas, frutillas, cerezas frescas, además de los dulces, los licores y todo lo demás. Bueno, para eso tenemos 12 puestos, que son... No, 18 puestos. Que son especialmente para licuados y venta de fruta, torta, torta con helado, con crema. Además de los... A veces hay algunos que en los puestos de artesanos venden dulces de fruta y además está... Hay un lugar de la asociación de productores del hoyo y otro lugar para la cooperativa agrícola para el O42. Así que tratamos que estén representados los productores porque es su fiesta. Exacto. Vamos a lo importante. Patio cervecero, ¿va a haber? Sí, sí, sí. Hay tres puestos de cerveza que ya se licitaron. El viernes vamos a tener un desempate porque el tercer puesto resultó en empate. Así que... A ver, puesto de asado, ¿va a haber? Está a licitación, salió otra vez a licitación. No se cubre. ¿Todavía nadie agarró el puesto de asado? De asado no, estamos esperando que venga. ¿Cuánto es la base? No me acuerdo ahora, pero bueno... Pero bueno, los vecinos están escuchando. ¿Cuánto es la base? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Un curanto? ¿Alguien se interesó este año? No, no. Todavía no. Bueno, Liz, entonces el tiempo es hasta qué día y recordame el horario. Hasta el viernes 21 a las 10 de la mañana hay tiempo para presentar la oferta en la municipalidad. ¿Los pliegos se pueden retirar antes? Los pliegos se pueden comprar antes. Cuestan mil pesos y tienen que comprarlo acá en la municipalidad. Muy bien, muchas gracias. La palabra de Liz González.